Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y el día de hoy vamos a hablar de otro sirviente más, de otro personaje que viene a jalabolearle a Nicolás Maduro con el propósito de ayudar a ciertas personas o a ciertos países a que le quiten las sanciones a Nicolás. Entonces, acaba de aparecer un diputado que está pidiendo a Curaçao y a los Países Bajos, diputados de Curaçao, pero le está pidiendo a todos los Países Bajos que le quiten las sanciones impuestas contra los personeros del régimen de Nicolás Maduro, otro lobista más. La solicitud ocurre a pocas semanas de que Curaçao abriera sus fronteras con Venezuela, fronteras aéreas y marítimas, después de haber permanecido cerrada por cuatro años. Sin embargo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, los Países Bajos no reconocen a Nicolás Maduro, el nuevo de Cúcuta, como presidente de Venezuela, sino como usurpador del cargo. El diputado del partido MFK, Américo Todé, hizo un llamado este jueves a los Países Bajos para que por favor suavicen y en última instancia levanten todas las sanciones económicas impuestas por ellos también al régimen venezolano. Todé hizo un llamado durante la apertura de una reunión de cinco días entre las delegaciones de los Países Parlamentarios de los Países Bajos, Curaçao, Aruba y San Martín, que fue celebrado en La Haya. Todé preside la Comisión de Relaciones con el Reino del Parlamento de Curaçao. A principio del mes de abril, Curaçao abrió sus fronteras aéreas y marítimas con Venezuela por primera vez, luego de cuatro años de haber detenido sus relaciones, producto de que Curaçao apoyó al gobierno intestino de Juan Gerardo Guaidó Márquez. Ambos países situados a sólo 75 kilómetros de distancia, que comparten una tradición comercial centenaria. Sin embargo, las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela en el año 2019, debido a la actual crisis política, económica, social y humanitaria, han dificultado enormemente en los negocios, el comercio entre estos países. Muchos países de la Unión Europea, incluyendo los Países Bajos, se niegan a reconocer al presidente usurpador y criminal Nicolás Maduro, debido a que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas en el 2018. Todé señaló en La Haya que, aunque Estados Unidos también le impuso sanciones a Venezuela, Estados Unidos contradictoriamente sigue participando en negocios con el régimen venezolano, sobre todo en el sector petrolero, como vemos en el caso de la licencia de Chevron. Ahora, busca el apoyo de Holanda, responsable de la política exterior de todo el reino, para facilitar las relaciones comerciales. O sea, Estados Unidos juega a dos bandos. Si no pueden ayudarnos inmediatamente, le rogamos que no saculicen nuestros esfuerzos, dijo Todé. Desde la reapertura de la frontera a principios de abril, han vuelto a llegar al puerto de Curacao los barcos venezolanos cargados de frutas y de verduras. Todé subraya que el aumento del comercio con Venezuela es algo vital para el crecimiento económico de Curacao. Bien, ahí aparece, señoras y señores, este personaje, este diputado de Curacao, Américo Todé, quien está pidiéndole a los Países Bajos que quiten todas las sanciones contra el régimen de Maduro y que vuelvan a ser como hermanitos y que vuelvan a entablar relaciones. La excusa que él pone es que la Unión Europea siguió los lineamientos de Estados Unidos para sancionar a Venezuela y al régimen y que ahora, a pesar de que Estados Unidos dice mantener las sanciones, no vive las sanciones y mantiene relaciones abiertas con Nicolás Maduro, como ha sido el caso de todas las operaciones que han hecho en Venezuela con la petrolera. Ahora, sigue llegando petróleo, sigue llegando los condensados iraníes, nadie detiene la entrada de esos condensados a Venezuela, siguen sacando producto a China y Estados Unidos se hace el que no ve, mira hacia otros lados, porque le conviene mantener los precios bajos de petróleo hacia Estados Unidos, sobre todo con el conflicto que hay entre el país de la R y la U, donde el señor Vladimir ya no ha vuelto a sacar petróleo por las sanciones que le tiene Estados Unidos también al país de la R. En vista de todo eso, el diputado este izquierdista, porque un diputado izquierdista le pide a los Países Bajos que retomen esa relación que por muchos años ellos tuvieron con el régimen venezolano. Ahora, mi pregunta para ti que me escucha es, ¿qué piensas al respecto? Porque en parte este señor tiene razón, en parte Estados Unidos promovió unas sanciones, pero son los primeros que le quitaron las sanciones, son los primeros que violaron una de las normas más importantes que es que Estados Unidos no negocia con terroristas y han negociado con esta gente, han entregado los sobrinos de Silvia a cambio de los seis personajes de Sidgo, han hecho todo lo que tradicionalmente, según la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, no podían hacer. Ha habido una traición por parte de Joe Biden, por la administración de Joe Biden, a los principios fundamentales de la democracia americana, fueron violados por este personaje, supongo yo que más adelante tendrá que ir a una corte, este sí deberá ser llevado a una corte para ser juzgado, pero bueno, ese no es el asunto, el asunto es que este diputado se basa en el flaqueo, se basa en el guabineo, se basa en la debilidad de la Casa Blanca por mantener negociaciones con Venezuela, con el régimen de Maduro, a sabiendas de que Maduro está solicitado por el delito de NARCO tráfico, que tiene una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza, y aún así están haciendo negocios con este personaje. Bastante contradictorio, bastante absurdo, es inverosímil llegar a pensar que esto esté pasando, y por eso el diputado este, de patria, se apoya de eso para decirle a los Países Bajos, si Estados Unidos promovió las sanciones, y es el primero que las asalta y las viola, ¿qué hacemos nosotros de estúpidos, siguiéndole los consejos a estos que no respetan sus propios principios? Bien, me gustaría conocer tu opinión acerca de esto, llegamos hasta el final de este tema, me gustaría recordarte visitar autodidactamillonarios.com, donde vas a encontrar la solución a tus problemas financieros y económicos, visita autodidactamillonarios.com, y aprovecha cursos al 50, 60 y 70% de descuento por pocos días, así que aprovecha los cupos, ¿vale? Quiero mucho, bendiciones, dedito arriba, no olvides comentar, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.